Hola gente, vamos con la historia A ver que torneo me toca Primero quiero revisar como siempre 12-12, 12-12, completado 12-12, 9-9 9-9 Ahora 6 Ahora no mires 2 de 3 Ahora no mires Evento 2 de 3 Evento mixto Quiero ver Ah, y después viene el jefe Ya, vamos ¿Cuántas carreras son? Son 2 Ah, el campeonato, ah, el campeonato es largo Ya, vamos Carrera, frenesí en el centro Veamos que tal Tengo la segunda Ya tengo todo al máximo, la conducción me da igual Como siempre Vamos Ahora si tengo que si o si ganar No No, hice mal el truco Lo que quería hacer Es que, pienso que hay un truco Y no, no esta Posiblemente este en la En el proximo La proxima mejora Yo creo que voy a reiniciar Empece muy mal Empece muy muy mal Empece muy muy mal Ahora si Ahora si puedo empezar mejor Aunque no me choque el policial Yo soy bastante feliz Déjame Bien 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 Acá no? Bien No, no me molestes Policía Me recuerda al Net for Speed Bien A ver que me das No Uh, pensé que me iba a caer No quería caerme Chuca con la pared Y hace un truquito No, no, no Mueve Bien Uff Pensé que chocaba Quiero ver Es que necesito ver trucos No No se cual hacer Ya Ta, ahí No, los dobles, los dobles Necesito dobles Holgazan Ah, los holgazan Que necesito ver trucos Para no estar repitiendo Bien Voy bastante bien Acá Un Superman No, con eso me caí Ponte de pie Ah ya, salvado Resultados Primer lugar Impa Yo soy impa Bien Ahora viene el campeonato Ya, campeonato Es que no tengo nada para mejorar Ya lo tengo al máximo Y el giro, yo no lo mejoro el giro hasta que ya haya obtenido todos los Están las motos Están las motos El naranjo primero Después este Ese Vamos, vamos 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 Voy No voy tan mal, creo Espero no ir mal Mi giro no tiene que ser tan malos Acá No, ahí me detuve mucho Vamos Vamos Por acá, por acá No, no, no No quiero estar repitiendo Me quedan nueve Me quedan nueve No Gira, gira Me quedan los últimos dos No sé ni cómo voy en tiempo, honestamente no sé Creo que voy mal Creo que voy mal Sí, muy Por seis segundos Por seis segundos Wow Acá, si o si necesito ganar Son tres torneos Son tres cosas Esta necesito ganarla, si o si No Voy mal Esta necesito ganarla para subir, aumentar de De posición Vamos, vamos Es que el primer lugar se alejó mucho No quiero estar repitiendo No quiero estar repitiendo el campeonato Hasta ahora voy muy mal Honestamente voy horriblemente mal Y el que va en primer lugar va muy muy bien Porque yo voy sexto, quinto, cuarto, tercero, el segundo y el primero no los veo No Ese es el mayor problema Es que el primero y el segundo no los veo Ahí van No, voy muy mal Vamos, 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 vamos No Tienen que hacer truco sencillo nomás Vamos, vamos Vamos, vamos No, voy muy mal Horrible No, necesito reiniciar Abandonar No, voy muy mal Reiniciar No, voy muy mal Ah, el campeonato va a estar complicado Especialmente esto Esto va a estar complicado No, necesito reiniciar Ya, necesito un truco sencillo ahí Vamos 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 por acá Bien Bien, bien Espero que en la repetición me salga todo mejor Vamos Vamos Estoy nervioso, honestamente estoy nervioso Por el tema del Es que Es que El tema son Las ubicaciones de los puntos Son muy malas Esa me la salto Para ir por acá No hay problema si me salto una Una veinte En segundo lugar Todo porque me Deje una Pero ya Segundo lugar es mejor que Tercero Ya, esta debo hacerla así o así bien No 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 salí con propulsor Y en primer lugar Es muy rápido Es imposible alcanzarlo ahora Siento que es imposible No hay problema No, eso fue horriblemente mal Hice un truco muy malo Miren lo último que voy Voy realmente último ¿Por qué son tan rápidos los primeros lugares? No entiendo Honestamente Honestamente no entiendo ¿Por qué son tan rápidos? Ahí está el primer lugar Ahí está Vamos No, no alcanzo No alcanzo Segundo lugar No, segundo lugar Si Voy con un puntaje parecido Diferencia 10 puntos Algo así No, perdí Reiniciar No Reiniciar el todo Reiniciar todo Está Asquerosamente difícil Ahora voy muy tranquilo Bastante callado Y En primer lugar El primer lugar te dan 10 puntos En primer lugar A En primer lugar vamos las ubicaciones son horrendas las de acá estas son las que más me cabrean 18, 19, 20, 21 no, segundo lugar de nuevo no, quiero reiniciar no, quiero reiniciar abandonar el evento, si está complicado vamos debo hacer mejor acá al inicio si o si necesito mejorar esto de que lo puse en modo difícil se nota que está en modo difícil se nota muchísimo que está en modo difícil no esa caída fue horrible nuevamente me quedo en silencio a veces solo para poder hacerlo mucho mejor vamos 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 18, 19, 20 Bien, ahora sí Y voy muy mal de tiempo de grabación Pero está complicado Ahora no debo fallar acá Todo depende del inicio Un buen inicio Me encantaría poder cortar el nitro en algún momento Pero no me deja En algún momento me gustaría cortar el nitro Pero no me deja Así como activarlo y desactivarlo a mi gusto No, ahí me redujo la velocidad La moto No, fue horrible ese truco La policía Me está arruinando todo Lo veo Oh, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, no, déjenme tranquilo No quería Quería ir por la moto No No me dejan tranquilo En serio, no me dejan tranquilo los policías No me dejan tranquilo los policías Ah, qué bueno que puedo reiniciar el evento No me dejan tranquilo los policías Son molestosos Estoy totalmente impresionado Que sean tan molestosos Realmente estoy totalmente impresionado Que sean tan molestosos Vamos Me recuerda tanto al Net for Speed Por lo molestosos Que son los policías Bien Bien, doble Aléjate de mí Los policías Que se alejen de mí Aléjense 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 de mí No No hice ningún truco Eso me va a perjudicar Ahora Sí Me tiene que perjudicar ahora No haber hecho ningún truco Vamos 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 Avanza Vigen Uff Está horriblemente complicado Vamos Vamos Ah, es de truco 1100 Esto va a estar complicado Creo Vamos 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 Gracias. No, me perdí ese de ahí. 8, 7, 6, 5, 4. 1100. ¡Uf! Viper, de acuerdo. Quizás me ha impresionado. Lo suficiente como para derrotarlos. Holgazanes. Hagámoslo. Reúndete conmigo mañana en base del unicornio. ¿Cuántas estrellas habré sacado? Las tres, espero. ¡Uf! Aguas ardientes. Bien. Un, dos, tres. Sí. ¡Uf! Subí de nivel. Aprender habilidades. Las de cinco ya las tengo, creo. Sí. Las de dos, sí. Ahora me faltan estas. Y esta. Me queda una. Pero bueno. Ah, es una sola carrera contra el jefe. Eventos mixtos. Viper. Ese es, es, es bonus. Ya, vamos contra el jefe. Ahora nomás. Vamos contra Viper. Necesito quitarle. Ya, Viper. Pensaban que lo mismo no iba a, no ibas a aparecer. Tu equipo y tú tienen agallas. Eso os lo concedo. Pero van a necesitar algo más que eso para ganar esta carrera. Vamos. Sí o sí, necesito ganar esta carrera. Todo depende de este inicio. En el sentido de... Necesito agarrar uno de estos bien. No, no hay ninguno. No, yo voy por acá. No me interesa irme por ahí. No, no me interesa irte tan rápido por acá. Malditos policiales. No. No, una caída. No me di cuenta que hice dos trucos. No, no me interesa irte tan rápido por acá. Veamos. Está complicado, pero no es imposible. Entonces voy a tener que hacer... ¿Cómo se llama? Ahí. Nos separamos. Yo me voy por acá. Él se va por allá. El policial... Está cayendo. Horriblemente o mal. No me dejan andar tranquilo. Déjame andar tranquilo. No. Vamos, vamos, vamos. Que no se aleje tanto. No veo dejar que se aleje tanto. Quería chocar. Por acá. Por acá. Ya, todo depende de esto De este momento No No, no alcanzo Ah, está complicado Ahora él parte primero Y yo parto bastante más atrás Hay momentos y momentos La pregunta es ¿Voy bien? ¿Voy mal? No lo sé Lo único que sé es que él va Muy, muy, mucho más rápido que yo Muchísimo más rápido que yo Vamos, vamos Avanza, 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 avanza ¿Lo hago? Era un solo truco Era un solo truco Con un solo truco lo hubiera hecho Con un solo truco lo hubiera hecho Muy, muy bien Esta complica todo No, imposible Pero complica todo Esta Su moto tiene que ser un poco más rápida que la mía Posiblemente Por eso después me la gano En ese sentido Así funciona Un trupito Un truco Dame otro, dame otro No No me alcanzó el tiempo La pregunta Acá hacer el truco en este momento ¿Va a valer la pena o no? Sí Sí vale la pena Lo único que sé es que creo es concentrarme En yo mismo En nadie más que yo Y acercarme al policía por acá Y después irme hacia los truco en este momento Pensé que me iba a cerrar Como lo está haciendo ahora Pensé que me iba a cerrar En delante Vamos, vamos No, no tengo Gané Bien, gané De acuerdo Piloto Me has atrapado ¿Sabes? Esto no se lo digo a muchos equipos Si alguna vez quieres que corramos juntos Ya sabes dónde encontrarme Poison Creo que eso es lo más parecido a un cumplido Que vamos a conseguir Han sido dos eventos Complicadísimos Por miles y más le gané Felicidades Han derrotado a Viper Ya Esto lo voy a dejar hasta aquí Hice estas dos Así que nos veremos En un próximo video Voy a revisar las estrellas Tengo todo bien Y el combate Al final Listo Así que nos veremos En el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!